¿Spider-Man alguna vez ha usado armas? Sí, el trepamuro se ha usado armas pese a que realmente no las necesita, pero hay ciertas ocasiones en las que hemos llegado a ver a Spidey usando armas, ya sea cuerpo a cuerpo o de fuego, y lo interesante es que en algunas de esas ocasiones, Spider-Man sigue teniendo sus poderes pero recurre a las armas como apoyo, o porque es una versión más oscura de lo de costumbre, así que en este video veremos algunas de esas veces en las que Peter Parker ha usado armas. Assassin Spider-Man proviene de la tierra 8351, Peter dejó atrás su regla de no matar y se convirtió en un asesino a sueldo junto a Wolverine. Realizando diversas misiones secretas, además sustituyó su telaraña por balas de fuego. Spider-Man Noir es originario de una realidad ambientada en los años 30's, aquí Peter es una versión más brutal razón por la cual a pesar de seguir usando telarañas, también decidió incorporar dos revolvers para matar a sus enemigos. Spider-Man vaquero lo llegamos a ver en la serie animada de Ultimate Spider-Man, esta versión de Peter proviene de un universo ambientado en el viejo oeste, por lo que aquí sus web shooters son sustituidos por dos revolvers que en lugar de lanzar balas disparan telaraña. En los cómics también encontramos una versión vaquera de Spidey, solo que en las viñetas no es Peter Parker, sino Patrick O'Hara, e igual tiene dos revolvers que disparan telaraña. Spider-Punisher Sí, en un what if conocemos a esta versión la cual es un Peter Parker bastante violento al punto de que ha llegado a matar con armas de fuego e incluso fue capaz de acabar con la mayoría de sus villanos usando balas especiales, pero tras revelarle su identidad a Gwen Stacy, Spider-Man dejó el manto para formar una familia. Ahora, también podríamos considerar a Iron Spider o Superior Spider, ya que si bien no usan armas, sus armaduras son un arma, al integrar misiles, bombas o láseres. ¿Qué otras versiones arácnidas que usen armas conocen? ¡Bye!